Todos tenemos nuestros gustos. ¡Qué buena radio! Cuando se trata de ti, nosotros sabemos con gracia. Ah, y no nos crees, ¿verdad? Escúchanos ahora y probamos. Escúchanos ahora y probamos. Somos tu mejor compañía. Buenísima, buenísima. Somos tu mejor compañía. Y a tu estilo. Cuando se arduje mi piel y mis sienes estén blancas, me temblará la garganta cuando recuerde el ayer. Triste por aquellas cosas que evocó del tiempo aquel y veo el tiempo correr en compañía de mi esposa. Cuando estemos viejos, esposa mía, una gaitica te cantaré. Con las que te enamoré y que bailamos un día. Y solo el recuerdo de viejas gaitas en mi vivirán. A mi esposa y a la gaita cuando ya esté viejo yo las querré más. Cuando estemos viejos, esposa mía, una gaitica te cantaré. Con las que te enamoré y que bailamos un día. Y solo el recuerdo de viejas gaitas en mi vivirán. A mi esposa y a la gaita cuando ya esté viejo yo las querré más. A mi esposa yo la arrullo, sentado en la mecedora. Con bellas gaitas de otrora. De don Virgilio Carrullo. Un reloj que da a las seis. La tarde está agonizando. Mi esposa me está llamando para tomarme el café. Cuando estemos viejos, esposa mía, una gaitica te cantaré. Con las que te enamoré y que bailamos un día. Y solo el recuerdo de viejas gaitas en mi vivirán. A mi esposa y a la gaita cuando ya esté viejo yo las querré más. Cuando estemos viejos, esposa mía, una gaitica te cantaré. Con las que te enamoré y que bailamos un día. Y solo el recuerdo de viejas gaitas en mi vivirán. A mi esposa y a la gaita cuando ya esté viejo yo las querré más. Llegar a viejo no temo, pues viviré de recuerdos. Con nietecitos tan tiernos, diciéndome papabuelo. Pues que fuiste es un gaitero. Contanos de nuestra gaita. Solo diré que la quiero y hoy en día me hace falta. Cuando estemos viejos, esposa mía, una gaitica te cantaré. Con las que te enamoré y que bailamos un día. Y solo el recuerdo de viejas gaitas en mi vivirán. A mi esposa y a la gaita cuando ya esté viejo yo las querré más. Cuando estemos viejos, esposa mía, una gaitica te cantaré. Con las que te enamoré y que bailamos un día. Y solo el recuerdo de viejas gaitas en mi vivirán. A mi esposa y a la gaita cuando ya esté viejo yo las querré más. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor excelente, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano. Tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano. Tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis. Y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis. Y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. Acabaron con la plata y se echaron a reír. Pero les puede salir, el tiro por la curaza. Acabaron con la plata y se echaron a reír. Pero les puede salir, el tiro por la curaza. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. Para caibarado tanto que debiera de tener. Para reteras a granel, como rocotas de cajanto. Para caibarado tanto que debiera de tener. Para reteras a granel, como rocotas de cajanto. La grey zuliana fue al rosario popular. La grey zuliana fue al rosario popular. De rodillas va a implorar a su patrón. Y una montaña de oraciones quiere dar. Esta gaita magistral, el saladillo lentona. Miñita, miñita. Miñita, miñita. Ahora sí, esta sí es la toma única. Miñita, miñita. Yo vengo de la pobreza. De donde la vida es dura. De un ranchito sin pintura. Donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá. Con un rosario en la mano. Rezando por mis hermanos. A la chiquinquirá. En mi rancho está la razón de mi existencia. Una historia, una vivencia. Un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar. Y ríe con evidencia. Y ríe con evidencia. Y esta página musical para el ser más grande que tiene el hombre Sobre la tierra, nuestra querida madre. Le juro que por mis hijos el amor que siento es muy grande. Pero ellos mismos me han dicho que no hay como el de la madre. Mis hijos son mi esperanza, tal vez mi continuación. Mi madre fue mi enseñanza, mi madre fue mi enseñanza y mi eterna bendición. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad. Y que de algo está seguro que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad. Y que de algo está seguro que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti Y en mi vibra la esperanza, que aquí voy a regresar Y es por eso que me paso cantando siempre, para olvidar Y siempre cruces palanderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Y al encuentro de un bardo gaitero, que ayer llego de mi viejona Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Y siempre cruces palanderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Y al encuentro de un bardo gaitero, que ayer llego de mi viejona Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas andan Delectando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz escucha Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas andan Delectando a quien lo escucha En la broma resplandece Maracaibo cuando duerme Y tacituna desprende el aroma de su arcano Cuando no obliga a temer que la imagen de aquel suriano Que en la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Y orgulloso se levanta y a su derruño le ofrece Su corazón en la mano Maracaibo a tierra amada Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando Eso Que en mi vibra la esperanza Que aquí voy La noche de mi estación el viejo picot Dejaba oír su melodía La madre mía me la cantaba Cuando estaba en formación Luego de las nalgadas Del pecado primario La comadrona del barrio También me la entonaba Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a ser Me estoy poniendo viejo Y solo sé cantar mi gaita Donde consigo empleo Si la experiencia está en mi garganta En sueño de conjuntos En cueros y veradas Andar de trotamundo De velada en velada Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a nacer Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a ser Que misión tan hermosa le encomendó Dios al gaitero Llevar a toda costa por sobre todo La gaita el pueblo Si es preciso la vida La vida la daría Por verte siempre erguida Grandiosa gaita mía Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a ser Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a ser Con este don se nace Y con este don uno se muere La vida te complace Y sin quererlo a veces te hiere El pueblo nos motiva Por el que gaitíamos Por eso el parroquiano Le dio Le dio Toda una vida Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a ser Pero que broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero Volvería a ser Vuelvo a la vieja casa y la calle vuela Donde feliz pase mis primeros días En la entrada hay un santo con una vela Mi guitarra y mi cuatro están todavía En el cuarto la vaca y los carricochos Y una carta de amor en viejo papel Hay unos cuantos discos setenta y ocho De viejos tangos que cantó Carlos Gardel El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto Caminando tropiezo con los recuerdos Y lo añejo me invade con su fragancia Hay uno que otro amigo de aquella infancia Y quien fue mi maestro viejo y enfermo Aquellos parroquianos y personajes Los de la idiosincrasia del buen Zuliano Los que hacían más sabero lo cotidiano Hoy han cumplido su misión y están de viaje El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto Esa chiquilla inquieta que fue mi amor La que grabó en un árbol que me adoraba La conseguí en el barrio y de la emoción Una perla de llanto rodó en su cara Nos abrazamos fuerte con furia loca Y juntos recordamos los amoríos Recorrió por mi cuerpo un escalofrío Pues nuevamente probé la miel de su boca El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi senecto Cuando el puente no existía y el lago querías cruzar Te podías embarcar en un ferry noche y día Te mimbreran las sillitas donde hacías el recorrido Y tomabas con placido una espumosa frita Salen de Palmarero Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro Y fue el puente sobre el lago Majestuoso y colosal Quien puso el punto final a ese transporte añorado Pero un barco petrolero Se estrelló contra el coloso Dándole paso por Soto al ferry maracaibo Salen de Palmarero Salen de Palmarero Ajá Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro La colera era un desespero pa' Maracaibo llegar Que enfermo me hice pasar y voy a pasar Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro La colera era un desespero pa' Maracaibo llegar Que enfermo me hice pasar Que enfermo me hice pasar y me pusieron primero Tres reales y cinco bolos en carro Salen de Palmarero Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro Quiere a tu patria porque es grande y porque es bella, por eso Soy quien ordeña a la vaca Soy hamaca, soy pilón Soy un peludo, ama, me llaman silbón Yo soy el pico Bolívar Ferias de San Sebastián Tengo en mi sangre lo andino Soy mi chedivino, lindo capital Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre pa'lante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Vamos pa'lante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Soy pescador del oriente Gaita, polo y galerón Soy la zona franca, playa y morrocoi Soy la naranja dulcita De la valencia industrial Yo soy turmero, soy turmero, soy casua, soy valle de aramua, soy la capital Venezuela estrella que va escalopante Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Rincón morales busca de corazón La fe y la enseñanza del libertador Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Rincón morales busca de corazón La fe y la enseñanza del libertador Soy mojito maracucho, guajiro de corazón Soy lago, soy puente, petróleo y carbón Soy novio de Sinamaica, soy San Benito Bailón Yo soy la voz de Ricardo La danza de Armando, la pluma de Eudón Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Soy tamunangue de Lara Soy carrillo y sus cantares El diablo de Carora, Tuaca y Cabudare Soy el golpeto cuyano Soy capital musical Soy el maestro Lucena, violín de Canela Rojo cardenal Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Por grandes caminos vamos adelante Todos palante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Yo soy el suelo bendito Donde Bolívar nació La espada valiente que nos libertó A luchar por esta tierra Tierra que admiro Martín Diciendo en forma sincera Diciendo en forma sincera Viva Venezuela, viva mi país Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Venezuela estrella que va escalopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador De la iglesia a San Miguel A las lágrimas te he visto Caminando despacito tu marcha sin detener De la iglesia a San Miguel A las lágrimas te he visto Caminando despacito tu marcha sin detener Yo te he visto mamacúa Caminar por la avenida Con una pena escondida Y un gran follar de amarguras Mamacúa, mamacúa Mamacúa quien pudiera Desaparecer la pena Y convertirla en dulzura Yo te he visto mamacúa Caminar por la avenida Con una pena escondida Y un gran follar de amarguras Mamacúa, mamacúa Mamacúa quien pudiera Desaparecer la pena Y convertirla en dulzura Los años te van pasando Mamacúa, mamacúa Mamacúa, mamacúa Mamacúa, mamacúa Mamacúa quien pudiera Desaparecer la pena Y convertirla en dulzura Yo te he visto mamacúa Caminar por la avenida Con una pena escondida Y un gran follar de amarguras Mamacúa, mamacúa Mamacúa quien pudiera Desaparecer la pena Y convertirla en dulzura Ya no vendes a serrín Tu cuerpo se ha envejecido Pronto llegará tu fin Solo y sin rumbo perdido Ya no vendes a serrín Tu cuerpo se ha envejecido Pronto llegará tu fin Solo y sin rumbo perdido Yo te he visto mamacúa Caminar por la avenida Con una pena escondida Y un gran follar de amarguras Mamacúa, mamacúa Mamacúa quien pudiera Desaparecer la pena Y convertirla en dulzura Yo te he visto mamacúa Caminar por la avenida Con una pena escondida Y un gran follar de amarguras Mamacúa, mamacúa Mamacúa quien pudiera Desaparecer la pena Y convertirla en dulzura Cuando llegues a un puerto de madrugada Donde el marullo Lleva hacia la hondananza Cadencioso de alguna danza Que despide el boguero En la encenada Eso es Maracaibo Cuando amanece Tu propio ofrece Toda la gracia que hay en su rara Eso es Maracaibo Cuando amanece Cuando amanece Cuando te ofrece Toda la gracia que hay en su rara Pero si atraído Por el bullicio de la ciudad Saltas a tierra A curiocear Y el vendedor Te ofrece su chuchería O el conductor Te grita a las veritas A nueva vía Es el Maracaibo En pleno día Fuente el ajedreo Con que surgiste a la realidad Es el Maracaibo En pleno día Fuente el ajedreo Con que surgiste a la realidad Si sentes deseos Por las afueras Al escuchar un furro En el saladillo Fuente el ardear de un verso Con su estribillo De una música alegre Y charachera Este es Maracaibo En plena noche Fuente el ajedreo De lo que es Gaita Maracaibera Este es Maracaibo En plena noche Fuente el ajedreo De lo que es Gaita Maracaibera Y si cuando sarques El puerto aquel Que te impresionó Y el que es en el alma Que algo te embrujó O el piquilar nocturno De bellavista O la imagen sagrada Muy venerada De la chinita A este Maracaibo Señor turista Lo recordará Igual que yo A este Maracaibo Señor turista Lo recordará Igual que yo Y si cuando sarques Del puerto aquel Que te impresionó Sientes en el alma Que algo te embrujó O el piquilar nocturno De bellavista O la imagen sagrada Muy venerada De la chinita A este Maracaibo Señor turista Lo recordará Igual que yo A este Maracaibo Señor turista Lo recordará Igual que yo Es otra nota Que buena radio Ah pero yo también Quiero llamar Que buena radio Que el auto En tu casa En la calle En la oficina Solo escucha Una radio Una radio Una radio Buenísima Es otra nota Y a tu estilo La radio Gracias por ver el video.